hemos tenido la suerte de que patinaje fue labrada ya tiene un pequeño blog en el cual ya tenía algo de información y hemos cogido esa base también para que ellos después puedan mantener el proceso de la web la puedan alimentar le hemos hecho un lavado de cara con la información que creemos que realmente le aporta valor para su negocio nosotras hemos hecho una propuesta basada en una paleta de colores específica con una estética bastante limpia y creemos que junto con GoDaddy les ayudaremos a dar un empujón a que sean más conocidos a llegar a un público al que todavía no ha llegado GoDaddy puede ayudar a otros negocios ayudando a su visibilidad también en zona local favorece las ventas y luego hay información 24 horas cuando nos contactaron de GoDaddy la idea era crear una web que fuese súper accesible y muy sencilla a la hora de buscar información y poder llegar a mucha más gente y creo que esto gracias a la página web lo vamos a conseguir les agradezco mucho la visita del go team que nos hayan ayudado yo estoy encantada de estar con ellos